Buenos días, estamos en Noticias 32, acá con Ezequiel Burguenio, o Titi, como quieran llamarlo. Ahora, Enrique que tiene 5 años nos dice, ¿por qué el mar es azul? Porque los peces hacen blu blu blu. Ahí está, los peces hacen blu blu blu, y tal vez eso le da el color. Ernesto de Jujú dice que sus vecinos tiran los relojes por la ventana, ¿están locos? Realmente me parece que ellos lo utilizarían para ver el tiempo volando. Rodrigo tiene 12 años y es ciego, y muchos preguntan, ¿por qué hace tantas maldades en la escuela? La pregunta es la siguiente, hay que fijarse si realmente le están diciendo, vas a ver, eh, vas a ver. Bueno. Ahora vamos a ir a una escuela de música. ¡Al aire! Hola, estamos acá en la escuela de música, donde vamos a entrevistar a uno de los mejores músicos, a Ramiro Ramírez. Dime, señor Ramírez, ¿qué tipo de música hay? ¿Qué tipo de música hay? ¿Un sueño está llegando? ¿Vientos libres y delante? ¿Qué tipo de música hay? Dime, ¿qué tipo de música hay? Bueno, cuésteme. A ver si me dio aquí que hizo canción. ¿Qué tipo de música hay? ¿Qué tipo de música hay? Señor, si fue un humano, igual no hago algo, después de vidéo, déjalo y déjalo. Porque pensiero que Dera me inscribió. Maldito, ¿Quién es usted para estar pegándome? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Usted sabe que no tiene derecho a estar pegándome. ¿Quién es una tramita común y corriente? Saliendo también del famoso guitarrista, también nos vamos a una fábrica de hilados que se están haciendo bastante mal la ropa. ¿Helados? ¡Hilados! ¡Ah, yo entendí! ¡Helados! En una fábrica de hilados están haciendo bastante ropa y la están haciendo bastante mal, tienen problemas con la empresa, se les rompen la máquina. Hubo por ahora dos heridos. Vayamos con Juanse a ver esa fábrica. Ahora, estamos acá en una empresa de tejidos donde vamos a hablar sobre el problema del jefe. ¿Usted trabaja aquí? No sé. ¿Usted no sabe si hay algún presente para hablar? No sé. ¿Usted trabaja acá? No sé. ¿Usted sabe algo de esta empresa? No sé. ¿Usted no tiene compañeros en esta empresa? No sé. ¿No sabe cuál es el problema que hay en este lugar? No sé. Eh, ¿hay algo que usted sepa? No sé. ¿Usted me está cagando? No sé. ¿Quieren que me enoje? No sé. ¿Estamos buscando que ella me enoje? No sé. ¿Usted quiere que me enoje, no? No sé. ¿Usted quiere que me enoje? ¡Ah! 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 Hijo de... Qué decir. ¡Eres un hijo de perra! ¡Me vas a decir! No sé. ¿Cómo es que no sabes nada? ¿Por lo menos sabes cómo te llamás? No sé. ¡Es un hijo de puto! ¡Ah! ¡Ha! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Bueno, y ahora también tenemos algo nuevo ¿Realmente ustedes son fanáticos de los cuadros? Deberían ver a Pintore Ese les puede solucionar la vida a cualquier cosa que ustedes tengan Vayamos allá Estamos acá en la escuela de pintura con Carlos Pintore ¿Qué? ¿Qué está pintando? Estoy realmente haciendo la pintura de un cuadro que realmente el arte te puede llevar hasta tu imaginación Ajá, por ejemplo, estos toronjas partidas, yo era completa, eso... Claro, es algo de imaginación, ponele La imaginación te puede servir para hacer o canciones, o ritmos, pinturas, o hasta actuar Ah, bueno, entonces me imagino que está nada mal Yo siempre imagino que soy un solete y que estoy alrededor de una playa llena de caca Alcácter no lo agradaría que dibujes un solete, que toda la gente se lo come y todo eso Pero, ah, usted va a decir a mí que eso no es imaginativo Y esto, malditas torojas, ¿qué me va a decir? Todas partidas y una completa Eso va a decir a mí que no le va a gustar Pero, por lo menos, salvo al agradable morreres Su cara fea es realmente una imaginación Pero, sin embargo, existe, ¿y cómo? Pero si yo soy hermoso Bueno, digamos una cosa Este es un pájaro, ¿qué carajas es este pájaro? Realmente es un pájaro, cola, como si fuese un pavo real ¿Esto qué es de su pelo? Realmente son como ancienas Pero mira, te puedo decir una cosa Realmente quiere una imaginación de lo que sería una cara Pero, en su cara Sí Ponele Una parte roja, una parte acá violeta Y un ojo más grande que el otro ¿Quieres averiguar cómo se hace? ¿Cómo? Así ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, joder! ¡No! 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 En Argentina hay una mansión embrujada En donde vivía un millonario Que supuestamente se ve el fantasma en la casa embrujada Dicen que fue devorado por su tigre que tenía de mascota Y ese tigre de mascota fue devorado por su gato que también tenía de mascota Después fue devorado por un tiburón que apareció debajo de la tierra Se comió al pobre gato y el tiburón se lo llevó un ovni Y Juanse se puso como voluntario para ir a ver... para ir a ver esa situación Ya... Estamos acá, en la casa embrujada donde supuestamente decían... Cada uno de los enfrance... ¡Por el amor de Dios! ¡Un fantasma! ¡Tire falta para que Dios se acerque! ¡Tire falta para que Dios se acerque! ¡No! 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 ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ayuda el mal! ¡Aguate la política! ¡Aguate los pipis! ¡Paa! ¡Aguate los nazis! ¡Aguate los nazis! ¡Ah! ¡Ah! Llegó el momento de despedirnos! Eso sí, vamos a tratar de que este programa sea más divertido cada vez Eso sí, Juanse no reportea mal, sino reportea... ¡Para el culo! Can you feel the fire in my blood? Can you see the thunderballs? Don't you know my heart was torn apart? Can you see the thunderballs? Don't you ignore my warning, thunderballs Don't you ignore my warning, thunderballs